¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pixelbox. Soy Diana Monser y aquí estoy como todos los viernes para actualizarlos con lo último, lo más relevante que sucedió en la semana. Así que voy a estar hablando de Star Wars, de Halloween en los videojuegos y mucho más. Así que damos inicio con Pixelbox News. Y esta semana Activision lanzó un video donde nos muestra las características que va a tener la beta multijugador de Call of Duty Infinite Warfare. En este video nos muestran que vamos a poder tener y probar el sistema renovado de combate, también tres mapas multijugador, cinco modos de juego y también vamos a poder probar las nuevas misiones en equipo. Y esta beta multijugador de Call of Duty Infinite Warfare se va a dividir en dos fases. La primera fase para los usuarios de PlayStation 4 y solamente para las personas que reservaron el juego y va a ser del 14, o sea el día de hoy, hasta el 17 de octubre. Y la segunda fase que es el segundo fin de semana va a ser para los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One y va a ser del 21 de octubre al 24. Así que bueno gente, si quieren probar el modo multijugador de Call of Duty Infinite Warfare ya saben las fechas, pendientes y recuerden que este juego va a salir el 4 de noviembre. Quiero contarles que uno de mis meses favoritos sin duda es octubre y me encanta porque los videojuegos siempre adoptan ese look de Halloween para los videojuegos y por supuesto que Overwatch no se podía quedar atrás. En esta temporada de Halloween vamos a tener disfraces para algunos héroes, lastimosamente no todos los héroes tienen, me hubiese encantado poder ver a todos los héroes disfrazados, pero bueno los que están la verdad están súper súper pasados. Y las cajas de botín en esta temporada de Halloween 2016 se van a reemplazar por calabazas donde vamos a encontrar un montón de objetos de Halloween, entre ellos vamos a encontrar sprays, también disfraces, poses de victoria y un montón de cosas más. También tenemos el evento que se llama la venganza de Junkenstein que está súper súper brutal. En este evento de la venganza de Junkenstein vamos a ver al protagonista principal que es Jungrat y es una especie así como de horda donde vamos a poder utilizar a cuatro héroes nada más, entre ellos va a estar McCree, Hanzo, Ana y el soldado 76. Y lo que va a pasar es lo siguiente, es como una especie de horda donde te van saliendo unos sótnicos, también te van saliendo los aliados de Jungrat que vamos a ver a Ronhut que hace el papel de Frankenstein, vamos a ver a Mercy que hace la bruja misteriosa y también veremos a Reaper que por supuesto hace el papel de la muerte. La verdad este modo me encanta, ojalá que lo pudiesen dejar para siempre, pero eso sí está un poquito difícil poder sacar todas las estrellas, si alguien tiene algún tip ya saben se lo voy a agradecer un montón. Así que bueno gente, esta temporada de Halloween 2016 para Overwatch va a estar disponible para PC4, Xbox One y PC hasta el 1 de noviembre. Y el Halloween también llegó a Rocket League, en esta ocasión a partir del 18 de octubre vamos a poder tener items dedicados a Halloween. Entre ellos vamos a tener un nuevo topper del Bonkin, tendremos un adorable espíritu fantasma que ni siquiera los cazafantasmas van a querer atrapar, también tendremos una antena Fuzzy School y por supuesto vamos a tener la oportunidad de tener los items de Halloween 2015. Pero eso sí tienen que ser muy rápido, pues estos objetos del Halloween 2015, si no los agarraste ya se van a ir para siempre. Así que gente, si quieren celebrar con todo el Halloween en Rocket League, ya saben la fecha es a partir del 18 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y esta semana tenemos buenas noticias para los fanáticos de Star Wars, pues nos mostraron un nuevo póster, también un tráiler y en el póster si eres un fan verdadero de Star Wars, tu mirada se va a ir, no importa lo que estás viendo acá del lado izquierdo, tu mirada se va a ir directamente a la esquina superior derecha porque sale el gran Darth Vader. Y esto fue épico gente. Y también nos mostraron el tráiler que posiblemente sea el último de esta película. La verdad que esta película pinta súper bien, estamos muy emocionados. Y recuerden que en esta película el Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la Muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo, que es robar los planos de la Estrella de la Muerte. Así que bueno gente, una vez más este tráiler se centra en la protagonista de esta película. Y Rogue One, una historia de Star Wars, la veremos en Diciembre de este año. Y bueno chicos y chicas, estas fueron las noticias más relevantes que sucedieron en la semana, espero que te haya gustado el video. Y manden sus opiniones de qué les parecieron estas noticias, ya saben a dónde en la caja de comentarios. Por supuesto si quieren ver todas las noticias completas, el trailer completo, no se olviden de pasarse por nuestra página web www.pixelboxla.com y apoyarnos con el share de las noticias. Así que gente, recuerden suscribirse al canal, tenemos video todos los martes, todos los viernes. Y también sean bienvenidos a mi mundo Monster, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Diana Monster con una S al final. Así que me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos en la próxima con mucho más de Pixelbox.